¿Qué me contaste mis dulces? Papá y mamá se los comieron ayer. ¡No! No, te dije... Te dije que le digieras que no, mamá. Me los comí, tenía mucha hambre. ¡No! Te dije que no, y mira, van, van, ¡Muchos! Ay, me comí toda la bolsa. ¡No! Ay, qué horror.